Se acabó la fecha FIFA para la selección mexicana. La derrota de 1-0 frente a Estados Unidos cerró la primera parte del segundo interinato del Tuca Ferretti con México. ¿Resultados? Parece ser lo menos importante hoy por hoy para México. La generación joven dio muestra de su nivel pero también de su inexperiencia. Solo un gol pudieron hacer en los dos partidos pero el funcionamiento parece ser el adecuado. En la derrota ante Estados Unidos, Tyler Adams fue el que marcó el único gol. El jugador estadounidense aprovechó un centro que cruzó casi toda el área para disparar de pierna derecha y batir a Hugo González. Antes había sido expulsado Ángel Zaldívar por parte de México, tras una terrible entrada en medio campo, que le costó ver la tarjeta roja de forma directa. En este partido tuvieron participación elementos como Roberto Alvarado, Diego Lainez, Jesús Angulo, entró otros, que apenas estaban cumpliendo su primera convocatoria con la selección mayor. Lo que sigue para la selección mexicana es seguir preparando a la generación del futuro. En octubre se medirá a Costa Rica y Chile. A los ticos los enfrentará en el volcán de Nuevo León. Mientras que a los andinos podría enfrentarlos en la corregidora de Querétaro, aunque aún está por definirse. Acá encontrarás las mejores acciones de nuestra cobertura totalmente en vivo. ¡Gracias!